Chau, chau, chau Ni a cha cha le hawae mar de la mano Ni a cha su o le hawae mar de la mano Anyu e o in da te da anga tu suangiria Ni a cha le hawae mar de la mano Ni a cha le hawae mar de la mano Ni a cha le hawae mar de la mano Toca la voleu castella Si la toma Ma, un saludo ¡Gracias! 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 y ¡Suscríbete! 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 Amén. Amén.